Hoy vengo en plan Popeye el marino y traigo dos recetas con espinaca. Pero buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer dos preparaciones súper fáciles, si son fáciles, en serio, fáciles, fáciles, con espinaca, que en este caso es espinaca congelada. Yo soy muy, muy vaga con la espinaca, no te lavo 17.000 hojas para hacer esta cantidad ni en pedo. Así que bueno, vamos a empezar picando y sofritando cebollita, bien, hasta que te quede transparente y después le vas a agregar espinaca que descongelé y colé, nada más. La puse sobre la cebolla y ahora le estoy agregando condimentos, o sea, esto es un relleno de espinaca básico, bien, que lo vas a preparar con lo que más te guste. Cebollita le puse yo, le podés poner morrón o pimiento y los condimentos. Yo le puse sal, pimentón y un toque de pimienta de cayena porque si pongo mucho picante en mi casa me echan, ya estoy amenazada. Integramos, ahí le estoy agregando para la cantidad de espinaca que estoy usando, que era un poco más de un kilo de espinaca congelada, tres huevos. Esto está prendida en la horna, ya no la apagué. Los huevitos están ahí todavía medio liquidongos. Y esto es queso rallado. Yo últimamente no compro el queso rallado que viene envasado porque viene seco y no me gusta. Y me parece que es más caro. Entonces compro un pedacito de queso parmesano y lo rallo en el momento. Van a ver que es más barato y más fresquito, se derrite mejor. Es mejor así. Y ahí mismo lo que le estoy agregando son dos o tres cucharadas de harina. Eso depende. Porque la espinaca, por más que yo la colé, larga agüita. Y nosotros no queremos dejar mojada la preparación que vamos a hacer luego. Así que, bien, ahí la vas a cocinar porque queremos cocinar la harina. Así que mezclas un poquito el relleno de espinaca y cuando ya ves que se integró y quedó cocidito, lo separas. Mientras tanto, lavé y corté en rodajitas finitas una cebolla de verdeo. Y lo que estoy haciendo es dándole una mini sofritada rapidita. Listo. Se cocinó un poquito. Aparte. O sea, ya tenemos dos cosas. Hacemos la cebollita de verdeo por un lado, no la mezclas con nada. Y el relleno de espinaca por otro. No lo mezclas con nada. Por ahora. Acá estoy haciendo salsa blanca. Que me quise hacer más la chef. La estoy haciendo con manteca. Yo la realidad es que nunca te uso manteca para la salsa blanca. Le pongo siempre aceite. Ese día no sé qué me pasó. La luna llena. En pis y no sé. Bueno, vayas a ver una. Manteca. Harina. Sal o pecula de maíz. Un toque de sal. Le voy poniendo la leche de a poquito para que no se me formen grumos. Y mirá, esto es una receta de salsa blanca solamente que con manteca. En el canal tenemos una que es la salsa blanca fácil, de vago. Que la hacemos con aceite y no falla. Y es mucho más fácil que esta. No sé por qué me la compliqué. Pero bueno, a veces me pasa. A veces me hago de la señora complicada. Porque esta tenés más riesgo de que te queden grumos. La vas mezclando. Ahí le pose un toque de nuez moscada. Salsa blanca lleva nuez moscada. Está en el sagrado libro de la cocina. Y un poco de quesito rallado. Primer receta. Pizza de espinaca. Sí, no sé. Bueno, yo la voy a utilizar así. Eso era una prepizza que me quedó en el freezer. Que hicimos pizzas un día. La hizo mi señor esposo esa masa y la frizó. Dije, a vos te voy a usar. Vení para acá. Agarré un poco del relleno. Número uno. Que era la espinaca con cebollita y condimentos. Y le puse salsa blanca. Lo que te pinte. Ponele lo que vos sientas. Tu corazón sientas. Y lo vas a mezclar. El relleno de espinaca con un poco de salsa blanca. Nada más. Mezclalo sin miedo. No te puedo pasar cantidades porque esto es muy aujímetro. La espinaca te digo que puse un kilo. La salsa blanca si te sobra la guardas en un tupper. Si te falta, nada. Te voy a quedar con menos salsa blanca. No pasa nada. Agarramos el menjunje de salsa blanca con espinaca. Que está riquísimo. Súper sabroso con los condimentos que le pusimos. Y lo vas a poner en la prepisa. En esa masa. Ojo, podés comprar una prepisa de esas que tienen salsita de tomate. Que vienen apenas pintaditas. Que te venden en las panaderías. Y te queda perfecta igual. Porque la salsa de tomate es tan poquita que no se siente. No afecta. Y le pones el menjunje de espinaca y salsa blanca arriba. Mirá esto. Súper fácil, la verdad. En la heladera encontré un cachito de queso magro. Que es eso que dividí. Y me armé como una especie de reloj. Con los pedacitos de queso magro. Y volvemos al semiduro. Te raya un poco de semiduro. Que es más picantón. Y de parmesano ahí. Lo rayás. Si tenés, si querés. Si tenés muzarela, le pones unas fetas de muzarela. Yo te estoy diciendo lo que yo tenía en este momento. Era un pedacito de queso magro. Y un poco de queso para rallar. Un toque de pimienta. Y esto lo llevas al horno a gratinar. Ojo al piojo con el gratinador. Si tenés. Porque es un estornudo. Y se te quema. Yo estuve a medio estornudo de que se quemara. Pero te digo que no estaba tan oscuro en vivo. Como salió en cámara. Pero ese doradito estaba buenísimo. Pero casi casi se me quema. Si me pongo a hacer muchas cosas a la vez. Quemo la comida. Te queda tipo proboleta. Hace quesito magro. De magro no tiene nada. Tiene más grasa que yo. Pero bueno. Cortate una porción. Te la probás. Está riquísima. Y te va a encantar. Si te gusta la espinaca, obviamente. Y es muy fácil de hacer. Bien. Con la misma espinaca. Un sandwicheto. Porque no es un sandwich. Es sandwicheto. Mirá. Pan lactal. O pan de molde. Está yo. Y va a ser dos sandwiches. Uno para mi esposo. Y uno para mí. Porque esto. Yo lo que filmo es lo que comemos en mi casa. Acá nada se filma por show. Esto. Este canal no monetiza. Nosotros somos así. Yo te dejo la receta por si te sirve. Bien. Esto es la pinaca. Es el relleno de espinaca número uno. O sea. No con salsa blanca. Es solamente la espinaca con la cebollita y el gusto. Agarré un pancito. Al que no había tostado. No le hice nada. Le puse el rellenito. Le puse dos cachitos más. Mientras. Es en el momento en que vos te suscribís al canal. Porque tiene mérito. Te das cuenta que yo casi quemé la pizza de espinaca. Por filmar. Para poder mostrarte esto. Me merezco una suscripción o un like. Bien. Le pones la espinaca. Le pones quesito. Si tenés. Y te armás un sanguchito. Que lo vas a poner. Así el pancito crudito. En una azadera. Yo armé dos sanguchitos. Uno para el señor vikingo. Otro para mí. Piquiti. Espinacita. Te lo muestro dos veces por las dudas. Como esto tienes muy complejo. Como verán. Lo pongo dos veces. Te muestro los dos sándwiches. Le pones la espinaca al relleno. Olvídate. Y todavía me siguió quedando relleno. Que hice un pastel de carne con espinaca. Pero ese no lo grabé. Otro cachito de queso magro. Que eran los últimos. Ya los estaba ratoneando. Le pones la tapita. Y lo volvés a llevar a la azadera. Ahora sí. Le voy a dar un toquecito de horno. Apenita. Para que la espinaca no te humedezca el pan. Ese pan quedó apenitas, apenitas tostadito. Y ahora viene el toque chef. Master chef. Llámame master chef. Después te estás perdiendo. Mirá. Cuando ya el pan estaba así medio crocantito. El rellenito adentro. Nada. Se estaba entibiando. Le tiré unos hilos de aceite de oliva. Y esa es la salsa blanca. Que ya estaba media dura. Y fría. Pero no importa. Porque para lo que vamos a hacer. Sirve. La desparra más. Sobre los pancitos. Sobre los sanguchetos. Y ahí le volví a rallar. El bendito queso que tengo ahí. Con el rallador. Lo tengo todo el tiempo junto a mí. Le rallás. Quesito. Y ¿se acuerdan queso? Fritamos cebolla de verdeo. Era para esto. Era para este momento. Sí. Con las manos. Ustedes no cocinan con las manos. Yo sí. Las manos limpitas. Pero te pongo la cebolla de verdeo. Aceitadita. Saladita. Que está buenísima. En. Los sanguchitos. Y lo llevas al horno. Lo gratinas. Ten cuidado que no se te queme. Le podés cortar los bordes. Yo no te corto los bordes. No me pido del pan. Porque me parece un desperdicio. El borde se come. No me jodan con el borde. Bueno. No, perdón. Perdón por las malas palabras. Te cortas el sanguchito. Mira cómo quedó esto. Esto es un placer. Quedó riquísimo. El señor vikingo quedó maravillado. De que de un refuerzo. Te hice esto. La idea la saqué de mi suegro. Ojo. Que me dijo que hacía unos sándwiches de espinaca. Yo creo que le di un toque más gourmet con la salsa blanca. Pero viene del señor padre de mi esposo. Y así te queda el sanguchito. Ahí te queda la pizza de espinaca. Nada. Suscribite. Y nos vemos en la próxima. Chau.